Será difícil, después de un tiempo, que he sido tan sincero con mis sentimientos. Cambiar la vida, la costumbre, el cuerpo y el alma cada vez que yo me he enamorado. Será difícil, más no es posible, cambiar mi forma de pensar, cambiar mis sueños. Y acostumbrarme a ser tan peor y tan distante para no volver a enamorarme. Que mañana adelante cambiaré y mi corazón de piedras llenaré. Será una muralla en banquearme, que mañana adelante me amaré. De pensar en mí primero y yo después, y nunca más volver a enamorarme. Nunca más, nunca más. Será difícil, más no es posible, cambiar mi forma de pensar, cambiar mis sueños. Y acostumbrarme a ser tan frío y tan distante para no volver a enamorarme. De mañana adelante cambiaré y mi corazón de piedras llenaré. Sea una muralla en banquearme, sea una muralla en banquearme. De mañana adelante cambiaré. De pensar en mí primero y yo después, y nunca más volver a enamorarme. Nunca más, nunca más. De mañana adelante cambiaré y mi corazón de piedras llenaré. Será una muralla en banquearme, será una muralla en banquearme. Será una muralla en banquearme, será una muralla en banquearme. De mañana adelante trataré. De pensar en mí primero y yo después, y nunca más volver a enamorarme. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Muchísimas gracias.